todo lo que es el pantalón, seño también, igual viene con transparencia, viene con su encaje tableada, cambia la parte de arriba del escote y la blusita sigue siendo una blusa larga el moño en la parte de enfrente, su moño es más pequeño hola hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión nos encontramos aquí en Estudio Dayan queremos presentarles todo lo que tienen para ustedes ahorita para esta temporada de calor está hermoso lo que es la prenda y recuerden que nos encontramos en la callecita de Vidal Alcocer no es otra cosa más que la avenida de Circunvalación de este lado vamos a encontrar lo que es el Metro Tepito les queda cerca, salen y van a caminar hacia lo que es Vidal Alcocer que sería la avenida principal y van a entrar todo derecho ellos se encuentran como a unas tres calles y para las personitas que vienen de acá de la Merced de Sonora se pueden bajar en esta calle que es la calle de Joaquín Herrera, la que sigue es nacional esta es Joaquín Herrera o para que no se pierdan pueden bajarse en la calle del Metrobús y ya nada más caminan unas tres callecitas para acá está muy fácil de llegar, el edificio es de esta forma viene con todo, todo, todo lo que es su información en la parte de enfrente y de nuestro costado vamos a encontrar también puestos por ejemplo de este lado vamos a encontrar bastante sudadera y pantalón ahorita para esta temporada vamos a pasar para Estudio Dayan para que ustedes puedan ver todo lo que les ofrecen recuerden, nos reciben los maniquis y vean, toda esta prenda ahorita para esta época de calor está hermosísima y ahorita se van a quedar con el ojo cuadrado para que puedan ver los precios vamos a encontrar blusa, tenemos conjunto, bastante blusita ahorita de novedad y la tela la verdad está riquísima nos recibe también lo que es el rack de ofertas en el rack de ofertas nosotros vamos a encontrar toda la prenda de 80 pesos les dejamos también el número de teléfono para que si ustedes ven alguna prenda que les haya interesado puedan hacer la llamada o puedan hacer su compra en línea porque también se puede aunque les recomendamos mucho más venir directamente en tienda porque es bastante prenda y ustedes con calma pueden venir, checarla y estar viendo calidad de la tela recuerden son fabricantes directos en el rack de ofertas toda la prenda que les presentan en oferta no es producto dañado ni lastimado, son productos que se queda un solo modelito, un solo color y ustedes pueden venir y seleccionar así es que los invitamos para que vengan, son bastantes modelos, están hermosísimas, vean estos detalles de la blusa toda la blusita que se queda un solo modelo o que se queda un solo color entra dentro de lo que es el rack de ofertas y ustedes pueden llevarse toda esta prenda desde 80 pesos me gusta mucho la calidad de Dayan porque vean, tienen modelitos bordados tienen diseños y blusas para todos los gustos blusa corta, blusa larga, manga corta, manga larga, cuello circular vean este modelito también es bordado y está hermoso les presentan también transparencias para todos los gustos es manga larga es una blusita grande y de este modelo todavía tienen varios colores así es que toda esta prenda ustedes la pueden llevar con un precio de 80 pesos y vean estos otros modelitos en blusa esos son blusita que te llega a la cintura incluso en la parte de la cintura viene para que lo puedas ajustar sus botones en tonos dorados y de este modelito por ejemplo todavía encuentras dos colores verde y naranja están preciosos tenemos otros diseños por ejemplo aquí con un precio de 80 pesos en el rack esta telita que me encanta porque es una telita súper suavecita y perfecta para esa temporada de calor en la parte de abajo viene este cruzadito viene con sus botones que si son reales cuello tipo polo y de este modelo solo te quedan dos colores que es el amarillo y el naranja más modelitos esta ya es una blusa larga vean viene con su encaje en la parte terminal de la blusa de ese modelo te quedan dos colores que es el rojo y el negro ellos les presentan bastantes diseños porque recuerden que son fabricantes tienen la posibilidad de presentarles diseños que en otro lado no los van a encontrar y al momento de ser fabricantes pues obviamente les ofrecen calidad en el producto así es que ha tenido mucho mucho éxito lo que es la tienda los invitamos para que ustedes vengan y vamos a empezar de este lado con blusa nos comentan que los precios es 100 y 125 en esta pared vamos a tener toda la de 125 y del otro lado vamos a tener toda la blusa de 100 pesos igual bastantes modelos y diseños así es que vamos a empezar con todos estos modelitos con un precio de 125 tenemos diseños de esta forma viene con su florecita de lado izquierdo tenemos otros modelitos por ejemplo que viene con su moño en la parte de enfrente vamos a encontrar de todo tenemos tanto blusa corta como es este diseño que te llega a la cintura vamos a encontrar también blusa larga blusitas que te llegan abajo de la cintura y como te comento es para todos todos los gustos este por ejemplo esta blusita viene en la parte de atrás con lo que es el elástico y viene con su detalle o su listón para que puedas ajustarla colores, muchos colores recuerda que ellos son fabricantes directos y te están ofreciendo tanto la calidad de la tela como mínimo 6 tonos diferentes en colores negro y blanco que no pueden faltar y de aquí vienen los colores como es el azul, naranja, el verde ahorita para esa temporada de primavera tenemos otro modelito en blusa corta este diseño, la tela es una telita gruesa recuerda que son unitalla pero hay algunos modelitos que aunque son unitalla la telita es telita que estira bastante bien tenemos por ejemplo la florecita en la parte de enfrente sus tirantitos este diseño en la parte de atrás cuenta también con su elástico y el listoncito para que puedas ajustarlo colores, también bastante gama de colores otro modelo también viene con su moño en la parte de enfrente su moño es más pequeño pero este diseño viene con sus tirantes gruesos y en la terminación de la blusita es con elástico en la parte de atrás igual viene con elástico para que te quede ajustado y pueden ver toda la gama de colores recuerden que a ser fabricantes directos ellos te están ofreciendo calidad en el tipo de tela y te ofrecen también mínimo 6 colores diferentes y diseños que no vas a ver en otro lado por ejemplo tenemos este otro modelito que viene con sus tirantitos gruesos viene con su florecita lateral del lado derecho y en la parte de atrás es amplio viene igual resorte en la parte de atrás pero es una blusita amplia y también vas a encontrar bastante gama de colores en la parte de abajo vamos a encontrar blusita larga como te comento es blusa para todos los gustos tenemos este diseño que es una blusa larga que te llega abajo de la cintura la parte de arriba de la blusita la vas a encontrar con encaje y es un encaje grueso viene con aplicación amplia la telita es una telita que estira y vas a encontrar igual gama de colores negros y blancos y de ahí todo lo que son tonos en rosas tonos en verdes tonos en naranjas otro modelo que también es una blusa larga es este diseño recuerden estos modelitos de esta pared con un precio de 125 y son unita tenemos este modelo que es cuello circular sin manguita viene con su detalle en tirante de esta forma y aplicación la tela es una telita gruesa y es una telita que estira bastante y tenemos colores muchos muchos colores negro y blanco y de ahí todos los colores claros también vamos a encontrar este otro modelo este modelito me encanta la caída es una telita tableada en la parte de arriba tiene su listoncito para que puedas ajustar el escote sin manguita y en la parte de atrás igual vas a contar con el elástico y obviamente pues es una blusita amplia bastante amplia colores amarillos verdes en la parte de atrás encuentras los tonos claritos como es el morado y este que es en tono rosa 125 tenemos otro diseño también en blusita este viene con dos flores viene con su tirante delgado también es una blusita larga que te llega a la cintura y en la parte de atrás ay este diseño viene de esta forma viene con su agujeta para que puedas ajustar la cintura ya tú decides que tanto la quieres ajustar o si la quieres convertir en una blusita corta también se puede está perfecto este diseño y colores vean tonos en verde y blanco bueno negro y blanco verdes, morados, diferentes tonos de rosa, diferentes tonos de morados también y diferentes tonos de naranja muchos modelos y diseños tenemos también en el mismo tipo de tela este modelito viene con su encaje en la parte de arriba su listoncito para que ajustes el escote y la terminación de la blusita con su elástico está perfecto también igual vas a tener bastantes vean bastantes tonos de naranjas como te comento son dos naranjas diferentes son verdes diferentes el negro y el blanco hay también azules diferentes morado y hay uno que es como color arenita muchos modelos tenemos este modelito también que la telita estableada es blusa larga si te das cuenta en el maniquí el maniquí y la cintura está aquí y sin embargo la blusita todavía baja bastante en la parte de atrás vas a encontrar lo que es el elástico este modelito viene con escote en la parte de atrás y también es una blusita que si yo le quito el ganchito ve se extiende bastante bien y ya tú la puedes amoldar como más te guste muchos modelos colores también vas a encontrar en este tipo de tela también tienes bastantes colores el negro y el blanco que son los básicos y de ahí los azules amarillos rosa verde diferentes tonos en naranja y rojo muchos muchos colores tenemos más modelitos este diseño que viene con su encaje en la parte de arriba su flor del lado izquierdo y en la parte de la cintura viene con su detalle igual la terminación viene con su elástico y la parte de atrás es de esta forma igual con elástico y con escote muchos diseños tenemos otro modelito también que es esta tela atableada cambia la parte de arriba del escote y la blusita sigue siendo una blusa larga también en la parte de atrás vas a encontrar todo lo que son los colores está muy muy bonito otro modelo también es este diseño viene con su agujeta de cristal y viene sin manguita también es una blusa larga bastantes colores y recuerda que los precios son 125 desde una sola pieza tenemos este modelito también viene tirante delgado tirante delgadito y en la parte de enfrente también viene con su detalle para que le puedas hacer el moñito también es una blusa larga y vas a encontrar gama de colores y también te van a presentar lo que es conjunto vean los modelitos viene con su pantalón la terminación del pantalón es amplia y viene en la parte de abajo su forro como tipo short seat y ya la parte de arriba es una blusita que viene cruzada manga corta te presento más colores y también otro modelito en conjunto este diseño viene con su top cruzado y viene con el pantalón amplio otro modelito este diseño es con transparencia pero lo que me gusta es que aunque te presentan prenda con transparencia el modelo viene con su forro en la parte de abajo ahorita te presento más adelante un diseño ahorita te lo presento está aquí este modelo vas a encontrar encaje en la parte del escote sin manguita y son blusas largas que te llegan abajo de la cintura con un precio de 125 recuerda otro modelito con encaje sin manga es amplia la blusita y en la parte de atrás viene para que tú puedas ajustarla como tú la necesites incluso puedes hacerle una blusa corta con ayuda de lo que es el listoncito colores también tienes bastante gama de colores y tenemos por ejemplo una transparencia es esta vean viene con transparencia viene con su encaje en la parte de atrás también cuenta con listoncito para que puedas ajustar el escote y este modelo viene con su foro en la parte de abajo para que obviamente pues no se transparente colores muchísimos colores bastantes modelitos que vas a encontrar aquí en estudio recuerda que ellos son fabricantes directos y te ofrecen para todos los gustos por ejemplo tenemos este modelo también es una blusa larga viene con su escote circular este diseño viene con manga corta y viene con su florecita en la parte de arriba muchos muchos modelos diseños para que ustedes se animen y puedan emprender un negocio tenemos blusa corta estos modelitos ya son blusas cortas viene con el tirantito en forma de holán es imanguita obviamente y en la parte de atrás vas a encontrar el listoncito para que puedas ir ajustando la blusa si la quieres más corta colores también vas a encontrar bastante gama de colores tenemos otro modelito este diseño me gusta mucho porque las florecitas vienen en 3D y vean la florecita viene cocida viene con su lentejuela una de las florecitas es con lentejuela totalmente bordada y otra de las florecitas que es la de 3D viene cocida así que si por accidente o porque lo necesitas se entra a la lavadora pues obviamente va a salir intacta de este modelo también es una blusa larga y vas a encontrar bastante gama de colores otro diseño también en blusa larga es este modelo y este modelito viene con su accesorio de regalo está precioso es una manguita corta la manguita viene con elástico recuerda 125 toda esta pared que te estoy presentando desde una sola pieza la terminación de la blusita también viene con su encaje la tela es una tela gruesa y de este modelo también vas a encontrar bastante gama de colores está increíble todos esos modelitos que te presentan otro diseño es este viene con su moñito pero es un moñito ya discreto la blusita es una blusa larga en la parte de arriba del hombro viene con su encaje cuello circular la tela es una tela que estira bastante bien y también vas a encontrar bastante gama de colores muchos muchos colores que te presentan otro diseño también con transparencia cuello circular este modelito si viene con manguita corta y toda la parte de arriba viene con su encaje y como es transparencia viene con este su forro en la parte de abajo muchos modelos tenemos otro diseño también es blusa larga también está preciosa viene con su detalle de holancitos cuello circular y en la parte de abajo como es transparencia vas a encontrar el forro muchos modelos otro diseño también este modelito viene con su detalle en la parte de las manguitas como un moñito está precioso también la telita es una tela que estira bastante bien este diseño por ejemplo te llega abajo de la cintura y vas a encontrar igual gama de colores diferentes tonos de rosas azules amarillo y no puede faltar el blanco y negro que son los básicos tenemos este modelito cuello circular viene con sus botoncitos que abren y cierran por si quieres tu escote un poquito más pronunciado manguita corta la telita es una telita muy muy bonita como para un trajecito de vestir y la blusita es larga igual de este modelo aunque cambie tipo de tela de todos modos te presentan bastantes bastantes colores otro diseño también el blusita viene con su encaje toda la parte central y las manguitas también vienen con encaje recuerden estos modelitos esta pared que te presento con un precio de 125 tenemos en la parte de arriba modelitos con lentejuela este también se ve precioso esta si es una blusita corta que te llega arriba de la cintura tiene la este manguita muy muy corta de cuello circular y también te presentan bastante gama de colores tenemos diseños así con escote nube manga larga no solamente te presentan manga corta sino también modelitos en manga larga también con un precio de 125 o tenemos este diseño también con su manga larga también es una blusa que te llega a un poquito abajo de la cintura igual con un precio de 125 y nos encontramos con estos modelitos que son por así decirlo dobles viene como si fuera un saquito en la parte de arriba este modelito viene calado en forma de encaje y luego ya viene la blusita estos diseños con un precio de 135 y también vas a encontrar bastante gama de colores por ejemplo amarillos verdes blanco y negro no puede faltar de ahí los rosas y los rosa morado otro diseño también que es doble viene el saquito con sus florecitas y viene la blusita con un precio de 135 tenemos otro modelito también este diseño viene con su encaje que también se ve precioso manga larga la telita es una tela gruesa y viene la blusita en la parte de abajo todos estos modelitos dobles con un precio de 135 y tenemos estos otros modelos que también son dobles estos ya son largos pero vean están preciosos también viene la forma del chalequito es largo te llega abajo de la cadera yo siento que si tapa las pompas a lo mejor a mitad de piernas si llega viene también lo que es el cuello tipo polo y en la parte de abajo vas a encontrar la blusita tenemos otro modelito también en color negro y lo vas a encontrar así en diferentes colores morado blanco negro no puede faltar verde rosa y este que es como color este lila llegamos a la sección de los conjuntos aquí es donde te van a presentar los diferentes colores ese modelito es el del maniquí que te acabo de presentar casi al inicio del video y vas a encontrar en color rosa y en color café es uno como meluncito también en la parte de atrás y en color azul otro diseño este es el del maniquí que está en la parte de arriba en color azul y te presentan otro diseño que es igual parecido cambia el tipo de tela esta telita estableada la terminación de lo que es la blusita es con su elástico en la parte de la cintura viene cruzadito igual cuello circular recuerda que estos modelitos son tipo toxitos o sea son blusas cortas y el pantaloncito viene con su elástico en la parte de atrás y la terminación de los pantalones que te presentan es amplia como se está manejando ahorita en la actualidad otro detalle que te presentan es este diseño con un precio de 100 pesos y este modelito es un shortcito no es un vestidito es un vestidito viene con su blusita en la parte de arriba sus tirantes resorte para que se pueda ampliar la tela es una tela muy muy gruesa y la terminación de la faldita viene de esta forma colores muchísimos colores también en blanco en melón en negro que no puede faltar color azul aquí se ve un poquito mejor lo que es el color azul rosa uno como meloncito este que es como café y este que es como rosita con un precio de 100 pesos todos estos diseños llegamos a la pared donde vamos a encontrar bastante blusita con un precio de 100 pesos recuerda la primera pared que te presente 125 y estos modelitos con un precio de 100 pesos aquí vamos a encontrar igual todos los modelos con manga larga manga corta y cambios en tipo de este cuello por ejemplo tenemos este modelito con cuello circular viene su manguita larga este modelito si es transparencia pero viene con su forro en la parte de abajo así es que no te preocupes está hermoso también colores bastante gama de colores en la parte de atrás otro modelito me gustan mucho estas blusas porque son blusas que te llegan incluso a la cadera son blusas largas tenemos este diseño con cuello circular manga este tres cuartitos y la terminación de la manguita viene con su botoncito igual aunque es transparencia viene con su forro en la parte de abajo colores también bastante gama de colores los básicos que es negro y blanco y de ahí los tonos claros tenemos modelitos también sin manga es cuello circular viene sin manguita pero viene con su detalle de holand igual viene este transparencia pero viene su forro en la parte de abajo o tenemos diseños más amplios vean esta es una blusita grande aparentemente es un italia porque es para todas las medidas pero por lo mismo de que la tela estira bastante bien pues este si abarca tallitas grandes tenemos este diseño en la parte de atrás viene con esta de esta forma tipo moñito está precioso toda la parte de enfrente viene con su encaje con su transparencia y ya en la parte de abajo también este modelo cuenta con forro igual colores bastante gama de colores negros y blancos y de ahí toda su gama de colores muchos modelos para ustedes los invitamos para que vengan aquí a Estudio Dayan porque les ofrecen bastantes diseños para que ustedes se animen ya sea para emprender en su negocio o ya sea para uso personal ahorita que es la temporada de calor toda esta blusita se vende bastante bien este modelito viene con su manguita corta y viene con elástico también colores muchos colores también de este modelito hay otro diseño también con encaje viene con holanzito en la parte de la manguita y también vas a encontrar el forro en la parte de abajo ahí está diferentes colores diferentes modelitos también este diseño en la parte de atrás viene con su detalle de escote y viene el listoncito para que puedas ajustarlo si lo quieres más grande este viene con dos holanes en cada una de las manguitas está precioso si te das cuenta son blusitas largas tenemos este diseño que también se ve hermosísimo ese escote nube también viene con su ajustador para que puedas hacer más grande o más corto el escote viene con su manguita que es un holand grande que es lo que hace que se vea bonita la blusa y es una blusita larga vean la terminación viene con su encaje muchos modelos muchos diseños para ustedes tenemos otro modelito también es manguita corta cuello circular y viene con su detalle de encaje en la parte de arriba recuerden esta pared que les estoy presentando con un precio de 100 pesos mayoreo y nos comentan que puede ser desde una sola prenda tenemos este modelito también viene con su transparencia su forro en la parte de arriba vas a encontrar el ajustador y también vas a encontrar bastante gama de colores recuerden que son fabricantes directos tenemos este modelo y vean en la terminación viene con su jareta son blusitas que tú puedes subir y bajar la puedes convertir en blusa corta o la puedes dejar como blusa larga está hermosa también manguita corta viene con su escote circular y también vas a encontrar bastante gama de colores está precioso este diseño también modelo sin manga viene con su botoncito en la parte de atrás este modelo o tenemos este diseño también con jareta esta es una blusa mucho más larga viene en la parte de arriba con su encaje la manguita que es una manguita corta también terminación con encaje la blusa es mucho más amplia y la telita es una tela súper riquísima para esta temporada es una telita amplia viene con su escote para que tú puedas ajustar la blusa la quieres pequeña o la quieres larga como la necesites y también vas a encontrar bastante gama de colores muchos diseños para ustedes tenemos así modelitos también clásicos cuello circular sin manguita y la terminación de la blusa viene con su encaje muchos muchos colores recuerden todas estas con un precio de 100 pesos esta pared que les estoy presentando ahorita y la primera pared que les presenté con un precio de 125 recuerden que también ellos manejan lo que es el rack de ofertas con un precio de 80 pesos y en el rack encuentran todos los modelitos que son diseños que solo queda un solo color un solo modelito pero es prenda totalmente nueva que también se pueden llevar a sus negocios tenemos por ejemplo este recuerden que todos los que vienen en doble con un precio de 135 tenemos por ejemplo este que viene con la blusita viene con su saquito en la parte de arriba manga larga y también está precioso ahora llegamos a esta sección donde vamos a encontrar también blusa corta viene con su cuello circular y vean la manguita es una manguita que viene plisada viene bombacha en la parte de arriba la tela es una telita muy suavecita y este modelo en la parte de atrás viene de esta forma viene con su escote el listón para que puedas ajustarla incluso la puedes ajustar si la quieres amplia o la quieres así tipo topsito también se puede colores también vas a encontrar mucha gama de colores rosas este negro y blanco verde y este modelito en tonos naranjas que se ve preciosa otro diseño también en blusa corta son como las blusas largas que te presenté y es la misma tela viene con su encaje sin manguita pero este modelito te llega arriba de la cintura igual vas a encontrar gama de colores muchísima otro modelo que también es topsito vean este diseño viene con su escote pronunciado es manguita y la manguita viene con elástico incluso tú puedes bajar la manguita puedes subirla como la necesites y en la parte de atrás veamos como es esta blusita viene con su este listoncito para que la puedas ajustar en la parte de abajo también viene con resorte y un holand porque el escote pues tú vas a decidir hasta donde y de ahí toda la gama de colores blanco y negro y ya tenemos los diferentes tonos de rosas este lila naranja y este que te estoy presentando que es en verde tenemos otro modelito también de blusita corta igual viene con su encaje este modelito te llega a la cintura un poquitito abajo de la cintura pero es más para cintura y viene con la terminación de la manguita también con encaje igual bastante gama de colores diferentes tonos en rosas azules y recuerden todos estos modelitos con un precio de 100 pesos tenemos otro diseño también igual viene con su escote viene cruzada la parte de la cintura manguita la manguita también viene con su elástico y vas a encontrar también el listón para que lo puedas ajustar colores también bastante gama de colores muchos modelos y como te comento diferentes diseños para todos los gustos puede ser blusa larga blusa corta por ejemplo tenemos este diseño que tú decides también si lo haces largo o corto es una blusita larga pero viene con la jareta entonces si tú sueltas la jareta la blusa se convierte en blusa larga si subes la jareta pues se convierte en un topsito y está también padrísima tenemos otro modelo también que es cruzado viene con su manguita corta la terminación de la manguita también viene con elástico y en la parte de atrás también vas a encontrar ay no este no este viene amplia es una blusita amplia también bastantes bastantes diseños para ustedes tenemos este tipo de tela que también es una telita calada manguita y bueno viene sin manga viene con holán en la terminación en la parte de los tirantitos y también es una blusita larga colores también bastantes colores tenemos un modelito en la parte de arriba que también se ve preciosa viene en la parte de abajo con este el cintillo para que lo puedas ajustar con su escote circular y vas a encontrar holán en la manguita y también bastante bastante gama de colores tenemos otro diseño también este viene con doble jareta es cuello circular en la parte de atrás vas a encontrar botón y viene doble jareta para que subas y bajes la blusita eso también está hermosa y vean este es multicolor vas a encontrar en tonos azules en tonos rosas tonos verdes y rosas fiusha tenemos tenemos este modelito también que es como para un traje es cuello tipo polo viene con su escote en v manguita corta y la terminación de la manga es con elástico en la parte de abajo también cuenta con su detalle para que lo puedas ajustar la puedas subir o la puedas bajar como más te guste y colores también vas a encontrar bastante gama de colores te presento el modelito del vestido pero ya en el maniquí pues obviamente que ya cambia bastante está hermoso le puedes poner la blusita se la puedes quitar como más te guste y el vestidito de la parte de atrás viene con elástico toda la parte de la cinturita para que tú puedas jalarlo vean estira bastante bien conjunto otro modelo también en conjunto este viene con tirantitos la blusita que es una blusa plisada la parte del escote la puedes ajustar y viene con el cinturón en el pantalón para que puedas ajustarlo la terminación es amplia y este modelito tiene bolsita ok perfecto para ahorita la temporada de ir a la playa está hermosa toda esta prenda y tenemos este otro modelito que viene en cadena se ve hermoso el topcito viene con protección viene con su forrito en la parte de abajo es un topcito que también viene con su escote y el pantaloncito también viene con el short para que no se transparente nada colores también muchos colores los que te presentan la parte de adentro la terminación del pantalón también es amplia y ya de este lado te presentan otro conjunto también este viene cruzado en la parte de enfrente la manguita corta es un topsito y el pantalón la terminación también es amplia la telita es una telita como si fuera de lino está hermosa la tela viene con sus botones simplemente la bolsita de aquí es este de diseño y en la parte de atrás viene la liga para que se pueda ajustar muy bonito diseño también para ustedes tenemos los maniquís para que ustedes puedan ir viendo cómo pueden hacer su outfit vamos a encontrar pantalón que ahorita se los voy a presentar y combinaciones de blusa para que ustedes puedan ponerlo así en su negocio de este lado tenemos todo lo que es el pantalón y vamos a encontrar que es pantalón amplio con un precio de 115 pero vean todos los colores toda la gama de colores la telita es una telita que estira bastante que puedas hacer toda tu combinación de colores otro modelito también está precioso en la parte de arriba viene con su resorte esto nos permite estar mucho más cómodos tenemos por ejemplo este diseño está precioso este diseño viene este lo que es el resorte el cinturón para que lo puedas ajustar y la terminación del pantalón es amplia también tenemos este otro modelito de pantalón con un precio de 115 viene resorte viene también para que lo puedas ajustar las bolsitas y la terminación es amplia y también bastante bastante gama de colores y bueno mis queridísimos amigos los invitamos para que ustedes vengan aquí a estudio de jam nos comentan que los horarios de tienda son de 9 y media a 5 y media les dejamos el número de teléfono para que ustedes puedan comunicarse si alguno de los productos les por el momento solo cuentan en formas de pago con efectivo aquí en tienda por el momento como tal envíos no los tienen y nos comentan que si se puede realizar la transferencia pero a partir de mil pesos así es que hay que checarlo muy bien les recomendamos mejor venir directo a tienda para que ustedes puedan ver todas las prendas porque son bastantes modelitos y nos comentan que si hay cambios en los productos siempre y cuando sea un error de fábrica normalmente al momento de que ustedes pagan checan con ustedes el producto para que vean que va bien entonces en ese momento se puede realizar lo que es el cambio si viene algún defecto en la prenda así es que hay que checar muy bien el producto al momento de seleccionarlo pueden venir con calma escoger estas prendas así es que los dejamos con todo este contenido recuerden también suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones regalarnos sus comentarios y nos vemos en nuestro siguiente videito bye